La gentileza del público, la amabilidad del señor alcalde de este pueblo, la Santana Municipal y Comité de Fiesta por haber tenido la gentileza de habernos invitado a compartir esta noche de fiestas patronales. Aquí no empieza la lluvia, el público se ha quedado en viernes sociales. Tuvieron la oportunidad de ver el espectáculo de Lourdes Robles, una de las artistas que más pegadas está en el ambiente artístico y que con tanta fe, con tanto abenco, llevó a su público un sinnúmero de canciones que han hecho éxito ustedes, el público. Así que vamos a seguir con la música, que es lo que ustedes quieren escuchar. Vamos a hacer una visita con la gente, basada en el pie de la Alcantara Mulher, 50 metros, diga. Si no te importa, si hubieras lo dicho que te quería, me estuvieras recordando con cariño y alegría. Yo prometo que más te dejaré, las bellas de mi querer, en ninguna otra mujer, yo por ti no juraría. Yo prometo que más te dejaré, las bellas de mi querer, en ninguna otra mujer, yo por ti no juraría. ¿Quién es el tono amor, pero vos te dirías? Y es verdad, mira qué pena me da, cuando intentas simular que no fui nada en tu vida. Y es por eso que más nunca dejaré Las sueñas de mi querer Enseñar a una mujer ¿Cómo te maturaría? Mírame loco, señor Día y noche te seguía Que llegaba junto a mí a donde quiera que iba Y es verdad Mira qué pena me da Que no te pueda olvidar Que te quiero todavía Es por eso que más nunca dejaré Las sueñas de mi querer En ninguna otra mujer ¿Cómo te lo juraría? Mírame loco, señor 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 tristeza, todo lo que quiero para mi vida es amor y tranquilidad, ay ey, mira que buena vida, es ilusionada estar y no quiere ya pensar en lo que un día pasará, ay ey, mira que buena vida, usted es la culpable de todas mis angustias y de todas mis ansias, ay ey, mira que buena vida, es el cariño que te cumple aunque no sigo teniendo ya, te va un poquito más, ay ey, mira que buena vida, a mano mía, mira que buena vida, que no te puedo olvidar, te quiero toda vida, ay ey, mira que buena vida, ya no quiero ya dos ni tristeza, lo que busco es alegría, ay ey, vida, a mano mía, 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 a ¿Cuál es la forma de este gran amor? Si no me quieres no me digas nada, no me importa No, 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 no No me importa tu cariño ni tu forma de bronce de ella Si no me quieres no me digas nada, no me importa Que chao conmigo, pase en la vida Para vos de nuevo tenérmela No, 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 no El que reino es un deber para mi El amar si no hay de palabras Si no me quieres no me digas nada Si no me importa Ah porque paz Le devolveré mi cabeza de adorarla Si no me quieres no me digas nada No me importa 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 Que después de irte tendrás un golpe No me importa No me importa No me importa Yo te aprenderé a sentirte documents abiertos de cerca No me importa Contraguense su vino en una fatal tiniebla No me importa No me importa No me importa Para los que se están cogiendo los aplausos, viene que se escuche